¡Hola! Bienvenidas una vez más. ¿Cómo están el día de hoy? Ok, en el video de hoy quiero compartirles algunos hábitos que 100% siento que han cambiado y mejorado la calidad de mi cabello. Lo he sentido más suave, más sedoso, menos enredado con menos frizz. Que creo que muchos de estos pasos o hábitos solo nos los saltamos o tenemos una creencia errónea y hacemos cosas que pueden estar maltratando el cabello sin nosotros tener idea de que le estamos haciendo daño. Si les gustan este tipo de videos, por favor háganmelo saber con un like y coméntenme en la parte de abajo cuál de estos hábitos no conocían, cuál de estas cosas van a empezar a implementar y qué otros videos les gustaría ver en el canal relacionado con este tema, ¿ok? Oigan y yo sí creo que empezar a implementar todos estos hábitos también te dan como un empujoncito hacia arriba de autoestima porque el cabello se siente mucho mejor, se ve mucho mejor. Pero en de tú como que te sientes más confiada, no sé, pero así lo siento yo. Entonces les voy a compartir esto y sin más preámbulos vamos a empezar. Ok, el primer hábito que miren yo no les voy a negar, este hábito me duele un poco en el corazón porque tengo que decir que yo recurro a este tipo de peinados cuando tengo un bad hair day o cuando, no sé, simplemente necesito hacerme algo rápido y verme bien. Es el clean girl hair. Básicamente los peinados que se hacen con esta estética de clean girl. Como les digo, yo recurro a ellos no todo el tiempo, pero sí en algunas ocasiones. Me parecen bonitos, elegantes, son fáciles de hacer, no tardas nada y te vas como más producida. Ahora, usarlos cada cierto tiempo no tiene ninguna contraindicación, pero si tú eres de esas personas que todos los días recurre a este tipo de peinados donde estás tensionando tanto la hebra capilar, es muy probable que con el paso del tiempo el cabello empiece a caerse. Y en casos extremos existe algo que se llama alopecia por tracción. Miren, de hecho lo estaba buscando y dice que este es un padecimiento muy frecuente en niñas de edad escolar y mujeres jóvenes, condicionado por el hábito sociocultural de tensarse el cabello, ¿no? Recogérselo muy fuerte. Entonces, si tú quieres evitar la caída de tu cabello, recurre a otro tipo de peinados. Ya saben que aquí en el canal estamos llenas de ideas. La cosa de esto es que el cabello no se sienta tirante, entonces puedes optar por recogidos mucho más sueltos y en lo posible traten de evitar los cauchitos, las liguitas que literalmente son de caucho. Es mejor que utilices scrunchies o estas moñitas que son como recubiertas en satín. No son costosas, las puedes usar de diario y no va a crear fricción en el cabello de manera que se quiebre, ¿ok? Entonces, en lo posible traten de recurrir a estos peinados solo cuando realmente lo necesiten, cuando sea una ocasión de emergencia, pero que no sea un hábito diario. El siguiente hábito que empecé a implementar en mi cabello y que definitivamente hace que se sienta más suave y más sedoso es aplicar un pre-shampoo, ¿ok? Cuando el cabello se moja, se levanta la cutícula y por eso el momento donde el cabello está mojado o húmedo es el momento más sensible para tu hebra capilar. Lo que hace el pre-shampoo es recubrir la fibra capilar para el momento en el que te estés aplicando tu shampoo, lavando el cabello. A mí definitivamente esto me gusta mucho. La idea para el pre-shampoo es que apliques un aceite o una mascarilla. Recuerda que el aceite debe ser capilar, por favor, no se apliquen el aceite de la cocina. De medios a puntas antes de lavar tu cabello. Lavas tu cabello con shampoo, aplicas tu acondicionador y esa sería toda la rutina. Ahora, otra manera en la que puedes implementar esto para sellar tu fibra capilar es lavar primero tu cuero cabello con shampoo y al momento de aplicar tu mascarilla, aplicarle unas gotas de aceite. Yo utilizo aceite de argán. Lo mezclas muy bien en tus manos. Lo dejas actuar de 5 a 10 minutos, de medios a puntas y luego lo retiras únicamente con agua. Esto, como les digo, yo lo hago solo una vez a la semana. Este siguiente hábito tiene que ver un poco con el que les acabo de mencionar y es no saltarte ningún paso de tu rutina. Miren, yo tuve una época donde solo me lavo el cabello con shampoo no sentía que fuera necesario ningún otro producto pero luego me estaba quejando del frizz y de por qué el cabello se me caía tanto. Justo es por esto. Como les decía antes, el shampoo tiene la función de abrir la hebra capilar para poder limpiar de todos los agentes externos el sudor, de la grasa, de todo lo que pueda ensuciar tu cabello. Pero si tú solo utilizas shampoo, esa fibra va a quedar abierta. Por ende, es necesario algo como el acondicionador que tiene la función de sellar la cutícula de tu cabello para que no quede abierta, no quede levantada. Por ende, puedas tener el cabello más brillante, más sedoso. Al tener la cutícula del cabello abierta, el cabello va a reflejar la luz con menos intensidad. Por eso el cabello se ve opaco, sin brillo, como un poco triste. Entonces, es importante que no omitas ningún paso de tu rutina. Ahora, las mascarillas van a complementar según la necesidad que tenga tu cabello, no tu cuero cabelludo. Entonces, si ves que tus puntas están un poco resecas, que necesitas hidratación, que necesita más brillo, que necesita reparación después de una decoloración, eso te lo va a brindar la mascarilla. Yo personalmente creo que no es indispensable para todas las personas. Si utilizas un buen shampoo, un buen acondicionador y un óleo en las puntas, sea aceite de argán, aceite de coco, aceite de ricino, específicamente para tu cabello, con eso tienes una rutina más que perfecta. Pero si eres una persona que se decolora el cabello, se aplica tintura, tu cabello va a tener otras necesidades que pueda cubrir tu mascarilla. Así que no omitas ninguno de los pasos que necesitas para que tu cabello no lo resienta. Este siguiente hábito yo lo descubrí no hace mucho y sí siento que mejora mi tipo de cabello y es no dejar secar tu cabello al aire libre. Yo mucho tiempo en mi vida dejé secar mi cabello al natural, pero mi cabello se demoraba horas secándose. No es una hora, no es media hora. Eran cinco o seis horas donde yo todavía sentía que las capas de abajo estaban húmedas. ¿Y qué es lo que pasa? Como les dije anteriormente, el estado más frágil de tu cabello es cuando está húmedo o cuando está mojado. Si te esperas a que tu cabello se seque de manera natural una hora, dos horas, tres horas, va a ser más tiempo en el que tu cabello está más frágil. De esta manera corres más riesgo a que tu cabello se troce, que se maltrate con cualquier fricción. Así que lo que deberíamos hacer es retirar la mayor cantidad de humedad posible con un secador en temperatura media. No es necesario que lo uses caliente y sí o sí utilizando termoprotector, ¿ok? El termoprotector de medios a puntas y el secador aproximadamente a unos 10 o 15 centímetros de tu cabeza. Simplemente lo van a ir secando poco a poco en dirección a donde va todo el cabello, hacia abajo, que todo el aire circule de esta manera para evitar tener frizz. Y ya luego, si quieres dejar que termine de secarse de manera natural, puedes hacerlo. Pero evita dejarlo por horas húmedo. Y este último hábito, que sé que mucha gente lo tiene, yo en lo personal nunca he sido muy fan de cortarme el cabello todos los meses. Sé que hay una creencia de que si te cortas el cabello mes a mes, el cabello va a crecer de mejor manera. Pero en realidad es un mito. El cabello sigue creciendo si te lo cortas o no te lo cortas. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú cortas las puntas dañadas, el cabello se ve más saludable visualmente. Pero esto que está aquí no va a hacer que tu cabello crezca más o menos. Así que lo que yo les recomiendo es que corten las puntas solo cuando lo vean necesario, cuando estén demasiado dañadas. Yo de hecho les mostré por Instagram que cuando me quité el rojo sí sentí que mis puntas estaban muy maltratadas y me quité aproximadamente 5 centímetros. Pero eso no va a hacer que mi cabello crezca 5 centímetros por mes, ¿ok? Lo normal es que tu cabello crezca un dedo mensualmente. Entonces, si tú dejas que tu cabello crezca un dedo y te lo despuntas, todos los meses no vas a notar que el cabello está creciendo. Así que simplemente córtalo cuando lo sientas necesario en tus puntas. Oigan, pues esos eran todos los hábitos que quería compartir con ustedes que sé que les van a servir y sé que van a mejorar su cabellito. En la parte de abajo, díganme si les gustaría que les enseñe mi rutina actualizada de cabello. Como les digo, he venido cambiando, implementando algunas cosas porque he estado jugando mucho con mi pelo últimamente. Entonces, ya lo vamos a dejar quieto por un tiempo. Vamos a dejar que se recupere y ya veremos si luego le hacemos algún diseño de color. Pero estoy contenta justo con cómo está ahora. Espero que les haya gustado mucho este video. Les dejo por acá otro video que también les va a gustar. Así que pueden hacer clic para verlo. Y si no están suscritas o suscritos, pueden hacerlo haciendo clic acá, ¿ok? Los amo, les mando un beso enorme y nos vemos en un próximo video. Adiós.